La Universidad de El Salvador llega motivado a enfrentar a los salvos de la alianza luego de conseguir dos victorias consecutivas ante Chalatenango quitándole el impicto al conjunto local en el Gregorio Martínez y en su regreso al Héroes y Mártires venciendo a Isidro Metapán resultados que lo han catapultado a meterse en post temporada y lo más importante, sacado del descenso por ahora Sí, gracias a Dios pudimos ya conseguir dos victorias en una semana creemos que vamos por buen camino, que falta mucho por mejorar pero que este es el camino que debemos seguir viene un rival que no viene haciendo las cosas muy bien en el torneo pero que es uno de los grandes, en cualquier momento puede despertar y hacer daño entonces nosotros tenemos que estar concentrados y saber que va a ser un partido bastante difícil creemos que en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes si bien estábamos peleando por tener una localía que nos permitiera sacar ventaja hoy la tenemos y esperamos que podamos sacar provecho de eso El estado anímico del grupo es importante, sobre todo para encarar este tipo de encuentros uno de los jugadores con más experiencia dentro del plantel es Carlos Aparicio el volante ofensivo habló del duelo ante uno de sus ex equipos, Alianza viene un partido bonito el día viernes, contra Alianza todo el mundo quiere estar contra Alianza, todo el mundo quiere jugar contra Alianza y primero Dios pues los muchachos puedan hacer un buen partido podamos tener un buen resultado en nuestra casa, que le demos una alegría a la afición el equipo ha logrado esas dos victorias, victorias muy buenas que en lo anímico nos fortalece bastante y gracias a Dios también en la tabla nos posiciona en un buen lugar El brasileño Augusto Do Carmo no ha visto muchos minutos debido al buen rendimiento de los otros delanteros sin embargo el suramericano sabe que cuando sea su momento debe aprovecharlo sabemos que venimos haciendo las cosas bien, pero tenemos mucho que mejorar sabemos que no somos peores cuando perdemos, tampoco lo mejor cuando ganamos entonces estamos trabajando fuerte para que a partir de viernes podamos sacar provecho contra Alianza entonces nosotros que estamos tenemos que trabajar para que también nos dé la chance de jugar entonces ahí estamos preparados para que contra Alianza podamos sacar tres puntos El técnico nacional Edgar Alonso Enríquez tendrá la baja de Carlos Martínez pieza que viene siendo habitual en el esquema escarlata el encuentro se llevará a cabo este viernes a las 5 de la tarde en el estadio universitario con precios de 2, 5 y 8 dólares